¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos al día 3 y de verdad me desperté súper temprano porque unos monitos nos despertaron, no sabemos qué eran, creemos que eran monos aulladores. ¡Buenos días! Y pues bueno, después de esa sorpresa nos preparamos para ir a visitar el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoka Manzanillo para ver pues lo bonito que hay y después nos dirigimos hacia Punta Uva. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pido disculpas porque ya no les pude grabar lo de la reserva pero bueno aquí ya íbamos en camino hacia Punta Uva. Y ya no les pude grabar mucho porque de verdad yo como pez en el agua fui y me metí a la playa y definitivamente Punta Uva es mi favorita. Y pues bienvenidos al día 4 aquí en Costa Rica. El día de hoy decidimos quedarnos en Caguita y visitar el Parque Nacional. Así que decidimos iniciar con Snorkel para que nos llevaran como a mitad del parque y pues de ahí continuar a pie. Quisiera agradecer de verdad a King que fue la persona que nos ofreció el servicio de Snorkel además de que fue súper amable y nos ayudó a sacar dinero del cajero porque de verdad no podíamos. Y también a las personas de Snorkel que nos acompañaron en todo momento y nos brindaron ayuda sobre todo a mi prima y hermana que no sabía nadar y pues bueno él las estuvo guiando de verdad con toda la paciencia del mundo. Y muchísimas gracias. Una vez que llegamos a la mitad los chicos nos ofrecieron fruta lo cual de verdad nos alivió completamente porque terminamos cansadas y pues bueno el resto del camino lo hicimos a pie. Y bueno así es como finaliza nuestro último día en Caguita. La verdad estábamos un poco tristes pero bueno la playa nos dijo no se pongan tristes que van a volver aquí y pues bueno nos dio este regalo de un perezoso con su bebé. De verdad estábamos impresionadas y pues no sé es alguna sensación muy bonita la verdad. Y pues bueno así termina nuestro día en Caguita y vámonos de regreso a San José. Ya no les pude grabar el regreso a San José porque la verdad me dormí y pues bueno al final ya estamos en el día 5 llegamos a San José y lo primero que hicimos fue dirigirnos a la terminal 710 al segundo piso para comprar nuestros boletos a nuestro siguiente destino que es Monteverde. Entonces pues bueno la empresa se llamaba Transmonte Verde y decidimos comprar de una vez el boleto de ida y de regreso. Y pues bueno después nos dirigimos hacia nuestro Airbnb el cual la verdad me gustó mucho fue de mis favoritos y pues bueno también les dejo por aquí el tour. Ese día la verdad me quedé bien dormida y ya pues mi hermana y mi prima fueron a comprar pan y quesito para hacer unos sándwiches. Y ya descansamos la verdad porque pues al día siguiente teníamos que viajar hacia Monteverde. Una vez ya que estábamos ahí en la estación de autobuses de Monteverde nos dirigimos hacia nuestro Airbnb que la verdad quiero agradecer a Jairo porque fue el mejor anfitrón que tuvimos en todo Costa Rica. Fue súper amable, nos ayudó con las maletas y pues bueno después decidimos salir a pasear y buscar algo de comer. Monteverde es una región ubicada en la provincia de Punta Arenas, Costa Rica, conocida por sus impresionantes paisajes y rica biodiversidad. Es famosa por su bosque nuboso, una reserva natural que atrae a científicos y amantes de la naturaleza de todo el mundo. Este bosque tiene un clima húmedo y fresco, hogar de una increíble variedad de especies incluyendo quetzales, monos, jaguares y una amplia diversidad de flora como helechos y orquídeas. Gracias. 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 Gracias.